Música Vamos a su casa para conocerla Vamos, ya conocimos la cocina Mira cuantos pitos, vean Por aquí cerca, ay Ya lo voy a preparar Ay, que rico Ya voy a esperar para que le esté una patita caliente Si es que no está esperando el señor ahí ahorita Si no nos va viajando Gracias, con permiso Vamos a conocer un poquito Porque aquí nos dijeron que querían conocer Por aquí está No, está bien, para que ya vean Esta es su mesita, tiene dos sillas donde come Y ahí están las camitas, ¿verdad? Esta es la cama Esta es la cama de Josué No, esta Ah, vale, esta es su camita Aquí él le dormía, mi niña Ah, ya Aquí está una camita Que fue Y esta es la otra camita Enséñame el colchón, don Franklin Por favor, vamos a ver cómo está Josué Con su camita Sí, es el colchón Ajá, el colchón Enséñame Este no es colchón Ah, no es colchón Vale, levántelo, levántelo Levántelo bien para ver Este es la No es colchón Son unas Bueno, ahí está un costal Nada, no, un pedazo de costal Que le sirve para que Josué no sienta mucho los Resortes y son como sábanas Y no tiene colchóncito de momento, ¿verdad? No Vale Este es el único, pero este se lo regalaron a la niña cuando mi mamá le sacó de aquí En mi casa Ajá Ella vive en Santa Tecla Ah, bueno Bueno, ahí está Vamos a ver cómo está ese colchóncito, niña Jury Este es colchón De canto Ajá, de canto Sí, el colchón Lo único que ya está regalado Sí, por eso queremos Sí, sí, ya Ya está todo regalado también Sí Sí, ya Ya está regalito también Pero ya estamos viendo Este es la sillita de Josué Ahí se lo andaba Aquella es más de adulto que el niño Que el niño Sí, claro En esta lo siento yo En esta lo siento Bueno, puedes sentarlo para que descanse si gusta ¿El niño? Ahorita como solamente lo sostengo con almohada Ah, vaya ¿Cómo hacemos? Porque como necesitamos entregar el dinero que le mandan y cuadrarlo Le descansa la almohada Solo dígame cuál es la zona que le pongo ¿En cuál lo vas a sentar? Ah, en esta Este es el colchón para dormir en el día Ah, de verdad Ah, ya Para dormir Piense para la almohada ¿Quiere que le alcance? Sí Esas almohaditas que tiene aquí No, no, esas no Esas de muñequitos Y las dos que tienen abajo Perdón Espérame No, esta Aquí le pongo yo esto Para que le digan mucho El bingón Esta Esas Y esta Esas son las que le pongo Oye Oye Solo eso Sí Ay no mi amor Y tal es que le pongo Aquí está acomodándome Solo ya sabe cómo Sí, sí Para que le esté bien Pero aquí no se lo tiene Digamos así como 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 un niño normal Ajá Aquí le tengo que poner otra almohadita Un rollito así va Ya Ah, tengo uno Si quiere le alcanzó tres Un rollito dice Le digo yo te voy a hacer otras almohaditas Ya Ya De esto Sí, eso De eso son los que yo le hago para Ah, usted se los hace Mire, ve Y así Sí, para que le esté bien cómodo Ese es muy grueso quizás ¿Y cuántos años tiene? 10 años Bien sentadito Sí Pero él Y coge este piecito aquí Sí Póngale su mano a la par del piecito niña Noemi Para que vean como lo tiene delgadito ¿Qué? Se quedó muy abajo Se quedó muy abajo ¿Qué? No, está bueno Ay sí Es que como no se tiene la almohadita todavía Si Se tiene sed Ya tiene hambre Ah Porque ha tomado dos pachas de leche Ah bueno Una en caparita Ajá Es lo que toma cada distante, cada cuatro horas lo tiene. Atolitos le hacen. Atol, puré de papa, todo es con leche. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tan bien! Que era encargado bien este cerebro. Sí. Bastante. Ha de ser bien difícil, la verdad. Ajá. ¿Qué pasó? Aquí para arriba, así como me ven, no lo puedo sacar. Tengo el coche, va por un mal regalado. Pero no, digamos, aquí para arriba, en vez de subir para arriba, mejor regreso para abajo. Sí, tiene hambre el niño. Tiene hambre. Sí, quiere comidita. ¡Ay, qué bonito salir! ¡Mirad, mi amor! Bien chulo. ¿En qué mes cumpleaños? En marzo. Ah, en marzo. Ah, ya. Falta todavía. Pues cumpla once, ¿va a cumplir? Sí. Once, va a cumplir. Imagínese. Él lo tenga por pura misericordia de Dios. Sí, la verdad que sí. Él vive un milagro de Dios. Le digo yo, no sé cómo pagarte, señora alcaldía, le digo yo. Sí. Sí. Porque hasta este momento él me lo ha prestado. A la edad que el doctor me dijo que seis meses de vida le quedaba. De verdad. ¿Cuándo le dijo eso el doctor? Fue en el 2009. Porque él es del 2009, el 16 de marzo del 2009. Ah, ya. Entonces, o sea que le dijeron que un tiernito se le iba a morir. Y seis meses de vida. Hasta aquí. Lo vio el doctor otra vez y me admiró esta vez que lo llevé a la última cita. Sí. Me dijo, Josué es abuelo. Siempre. Él ha admirado que está a los diez años. Sí. Porque me dijo que seis meses de vida le quedaba. Y el mismo doctor que le dijo que seis meses de vida lo volvió a ver. Sí. Él le firmó una receta. Todos esos que están ahí son medicamentos de esto. Ajá. Vamos a mostrarles. Esto es. Un rante. Bueno, aquí está la marca. Todos los que están trabados ahí son medicamentos. Y también toma para el asma o algo así. Le tiré de spray. Sí, estoy viendo yo. No, esos son los míos cuando yo me puse bien más. Ay, no. Sí. Aquellos son, los débiles están aparte. Ajá. Están en aquel bolsón. Ah, en el bolsón los tiene. En ese azulito. En el azulito. Tiene todo el montón de medicamentos. Todos esos son medicamentos. No hay otra cosa que solo medicamentos de ahí. Qué barbaridad. Sí. Pero cómo. Miren estos estos. Sí. Todos los para más. Se enseñen y me los muestren. Tienen otro. Miren, miren. Va pasando desde los ahí. Bueno. Anticonvulsivo. Ah, anticonvulsivo. Él convulsiona. Sí. De verdad. Este es benitoína. Esa es la que toma primero. Ah, bien se lo puede. Después de este, después de este toma este. Este es otro. Esto me da para el cabrito el 27 de enero. Ah, ya. Estas son vitaminas. Ah, ya. Pero como tiene una enfermedad en el estomago. Uh-huh. Que toda esta es vitamina. Sí. Estas son las que el doctor le indica a él. Uh-huh. Pero ahorita no se puede aplicar. Toda esta es benitoína anticonvulsivo. Ah, ya. Estas son vitaminas que este es el 5. Ah, bueno. Que toma 5 ml cada día. Ajá. Entonces esto. Estas son de aquí para allá. Son vitaminas y estas son medicinas para la convulsión. Sí. Entonces esto. Todo esto es lo que yo voy a traer a MET al Bloom. Sí, al Bloom. Sí. Si no hay digamos en el Bloom. Tengo que, que me firman recetas aquí del salón, ¿eh? Ajá. Entonces esto. Si en esta medicina yo se me muere de la convulsión. Ay no. ¿Y se la harás todos los días? Sí, todos los días. Sí. 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 Sí, gracias a Dios. Sí. 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 Que barbaridad, carísima. Este es más caro, este va de 16.80, comprando la puerta. Ajá. Pero digamos gracias a Dios que ha habido todo el tiempo. Sí, gracias a Dios. Que me he pasado días enteros buscando la medicina cuando no lo hay. Me muevo para un hospital y yo... Ajá. Me toca andar rebuscándose. Este... Parquín, no sé cómo queremos. Ah, ya. Porque de los que tomaba primero, ya digamos ya... Ya enterré los puestos. Ah, bueno. Bueno, yo creo que nos vamos a ir yendo porque si no van a creer que ya nos robaron. Nos va a dejar el taxista, entonces sí que nos va a tocar quedarnos a dormir aquí. Me parece. Sí. Viste que sin esta medicina él no vive. Sí. Sí. Teneroso. Cuesta con Josué. Sí. Vale. Si gusta nos vamos allá afuera para entregarle el dinero. Vale, también. Vale. 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 Vale, acá está aquí con la jaquina. Vale. Vale. Vale Praце de la Springs Layada. Unundante no tiene ningún problema nomandero. Vale. Va, está bien. Ah, traícalo la silla. ¿Eh? ¿Eh? Está bien. Una idea. No, no se preocupe si ya no vamos. ya que ya está recuperándose como me quedó bien así bien pechito va mire como le decíamos le traemos nada más un paquetito de pamper pero aquí le traemos factura que está la factura aquí está un paquete de pampers y las toallitas por un total de 10.45 10.45 aquí están 10.45 eso es lo que gastamos y él le mandaba un total de 80 dólares le mandaba un total de 80 dólares entonces le vamos a entregar la diferencia 10.45 para aquí 55 centavos esto sería para 11 dólares más 4 para 15 5 para 20 le debemos 60 porque estamos dando para 20 y le mando 80 en total aquí están los 60 los nombres de las medicinas y todo para que los nombres y todo que barbaridad ya no a mí la felicitó que listas a usted bien inteligentes gracias a dios que dios me da una mente brillante inteligente si bien despejada de todos mis hermanos a mi mamá todos los postres por los cuales yo estudiaba yo nunca se agarraron ni un lápiz sabía que me llamaban a mí pero no sabía con qué letras se escribía y para 20 dólares le damos 60 para 20 aquí hay 30 40 digamos 50 60 70 y para 80 le dejamos 60 y lo demás que le había dado ella porque lo que gastamos en los pastos 6 de estos para que sean 60 si bueno yo les agradezco mucho y el señor me los va a bendecir bueno y a su amiga Sandrita que ella le manda eso Sandrita Hernández Sandrita Hernández yo la felicito mucho y que el señor me lo multiplique y me la cuide y me la siga cuidando y me la dé muchas abundancias ricas bendiciones y que él pase una feliz navidad y un próspero año nuevo 2020 vaya de acuerdo ay así se desea feliz navidad y año nuevo niños aprendamos aprendamos bueno para todos feliz navidad y próspero año nuevo que dios los bendiga cuídense mucho hasta pronto bye y ya nos dijo que no tiene energía eléctrica vea y agua y agua agua hasta allá abajo ah de verdad hay chorro allá abajo si ah vaya no este agua en la ciudad de pozo a la próxima vamos a ir a conocer el pozo nos va a llevar si vaya y le voy a ir a traer agua va a la próxima vamos a ir a traer agua bueno saludos bendiciones para todos hasta pronto bye 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 be發 bye bye Gracias por ver el video.